Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar. Hoy quiero prepararles los famosos barbudos de chayote. Para preparar los barbudos de chayote yo necesito un chayote tierno cocido en tajaditas, dos huevos batidos, batidos acá, no en batidora sino que con el tenedor, aceite, sal, pimienta, cebolla en aros, chile en aros, veanme que están acá en aritos y tocineta y tortillas porque vamos a hacer gallitos también. Esos son los ingredientes de la receta de hoy. Para iniciar vamos a calentar el sartén, vamos a colocar el aceite, también colocamos por partes, no lo colocamos todos sino que por partes. Vamos a tomar la sal, vamos a poner el huevo sal, ya el chayote está con sal, tenemos pimienta, entonces venimos acá, colocamos una tajada de chayote y venimos y colocamos acá, le vamos a colocar la cebolla, el chayote y una lonja de tocineta. A esta ya está casi, vamos a colocarle otro poquitito acá de huevo y le damos vuelta, lo volteamos para que nos quede así, envuelto el huevo. Veanme que queda envuelto en huevo el chayote. De esta forma, corremos hacia acá, vamos acá otra vez. Este es muy fácil, muy fácil de hacer pero tiene su secretillo para que no se quede sin huevo. Entonces acá, ponemos el poquito de huevo, recuérdense, ponemos cebolla, chile y jamur. A este le vamos a dar vuelta nuevamente. Cogemos acá. Hay que estar cuidado, eso sí, voy a estar bajando el calor para que no se queme. Vamos a hacer este con dos para que quede más grandecito. El que no gusta ponerle tocineta, no le pone, le puede poner jamón o salami o otra cosa, lo que ustedes quieran, pollo. Eso queda a criterio de ustedes que le ponen. Pero sí, el ingrediente que no debe faltar es el huevo y el chayote. Limpiamos el área de trabajo para armar el plato. De esta forma, hemos finalizado la receta de hoy con los barbú de chayote. Ha sido un placer para mí prepararles esta nueva receta. Espero que ustedes la puedan hacer en sus casas. Los invito a que visiten mi página, Su Cocina Familiar, mi escuela de cocina, que se llama Escuela de Artes Culinaria, Su Cocina Familiar, en donde podré encontrar el calendario de los cursos que se emparten cada semana con los horarios y los platillos que se preparan cada día. Mi dirección es 100 metros al norte y 25 al oeste del supermercado Copeagri de Villeligia. Pueden llamarme también al 88620724. Estamos para servirle. Esperamos que hayan quedado contentos con esta receta que les hice hoy. Muy práctica. Ha sido un placer y nos vemos la próxima sección. Muchísimas gracias.